Hola, soy Darío Gurgueño, les cuento que vamos a estar rodando el videoclip de la canción No me vas a olvidar, para Freddy López, el rey del estilo libre y Mauro Ceruto. Les cuento que mi personaje es el de Miguel, el novio actual de Isabela. Nada, un abrazo y muchas gracias. No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, no me vas a olvidar, nunca jamás, no me vas a olvidar, nunca jamás. ¡Suscríbete al canal!